El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía, desde el año 1980. A mí me gustaría hablaros de un personaje muy importante en la historia de Andalucía. Es el padre de la patria de Andalucía, Blas Infante. Su signo es este. La casa de Blas Infante se llama en árabe Dar al-Fara. ¿Qué significa la Casa de la Alegría? Está ubicada en Corea del Río. Él mismo la diseñó y construyó en el año 1931, con la ayuda de los jornaleros que él anteriormente había ayudado. Aquí habitó con su familia hasta su detención en el año 1936. Dentro de él se puede disfrutar de una casa-museo, que permite redescubrir la figura del padre de la patria andaluza y revitalizar los fundamentos de su pensamiento. La Fundación Centro de Estudios Andalucía adquirió en el año 2001 la Casa de Blas Infante para convertirla en casa-museo como patrimonio histórico-cultural andaluz. Blas Infante fue un hombre muy polifacésico. Fue notario, historiador, antropólogo, musicólogo, escritor y periodista. Nació en Málaga. Al observar las condiciones de vida de los jornaderos andaluces, quedó fuertemente impresionado. Defendía la reconstrucción de Andalucía, su economía, justicia, libertad, enseñanza, matrimonio, etc. Se dice que construyó esta casa encima de una colina porque uno de sus hijos padecía de bronquitis. Y las condiciones climatológicas de este lugar eran muy buenas para poder vivir. La empezó a construir en el año 1930. Dentro de la misma se puede observar un estilo muy personal que mezcla elementos varios de épocas y tradiciones diferentes. Como por ejemplo la andalusí y religiosa. El edificio es una muestra de la admiración del propietario por el arte islámico. El marrueco tenía muy buenas relaciones. La cultura musulmana a él le apasionaba. De hecho, en la puerta principal están grabados los nombres de todos sus hijos en árabe, excepto de uno. Pues una vez que la puerta se terminó, nació su cuarta hija. Entonces, el matrimonio decidió ponerle el nombre de Alegría, igual que la casa. Algo curioso entre muchos elementos son los azulejos de Don Quijote de la Mancha, que se puede ver dentro de la casa. Tras el comienzo de la guerra civil española, en el año 1936, fue detenido, fusilado, sin juicio ni sentencia. Hay un monumento de él en el mismo sitio donde lo fusilaron, en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. En el año 2002, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se estrenó una película sobre su vida titulada Una pasión singular. Y la letra del himno de Andalucía dice Andaluces, levantaos, pedir tierra y libertad. Sea con una Andalucía libre, España y la humanidad.